No aumentará el precio de la tortilla, no hay ninguna razón. Hay un acuerdo. Las empresas productoras de maíz, maseca y minsa, garantizaron mantener sin cambio su precio de venta a los productores de tortilla, durante los próximos 60 días. Con ello se generarán condiciones en el mercado para que el precio de la tortilla de maíz, producida con harina de maíz, se mantenga sin cambio. La actitud solidaria de ambas empresas y la competencia entre los productores de harina hará muy difícil para otros aumentar sus precios de venta. Durante diciembre y enero, las Secretarías de Economía y Agricultura realizarán un monitoreo constante de todos los eslabones de la cadena de producción de tortilla con el fin de mantener el precio y definir acciones para el primer semestre del 2021. Esto es para que se conozca de que existe este acuerdo. Lo único que va a aumentar son tabacos 3.3 por ciento. Esto es inflación. En términos reales no hay aumento. Es un ajuste a la inflación. Bebidas azucaradas 3.3. Nada de que el refresco aumentó 10, 15, 20 por ciento. Que no hay abusos. Y los combustibles. La Magna 3.3, Premium 3.3 y el diésel 3.3. ¿Qué es? Inflación. En términos reales no hay aumento. Pero hay un dato. A ver si pones la otra lámina. No, a pesar de este aumento en combustibles que tiene que ver con la inflación hoy día la gasolina y mañana y pasado y en todo enero y hasta adelante está más barata que cuando llegamos al gobierno. 1000 22 23 22 22 22 Gracias por ver el video